Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo. Porque tú has sido lo mejor, que tocó este corazón y que entre el cielo y tú y yo me quedo con ti. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero, tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo.